Hola, hola. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Proyecto San Juan. Hoy lunes 7 de febrero del año 2022, poquito después de las 8 de la noche, 8 con 10 de la noche. Y bueno, pues hoy aquí en Proyecto San Juan, en Ágora, el periódico de San Juan y en Panorama con Lorena Herrera, estamos de manteles largos. Estamos muy contentos porque tenemos una visita que la verdad la habíamos estado buscando durante varios meses, o no decir que años, señor obispo. Pero la verdad es que nunca es tarde cuando llega. Nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos de que esta noche esté con nosotros el sexto obispo de San Juan, de la diosis de San Juan de los Lagos, don Jorge Alberto Cavazos Arizos. Bienvenido, señor obispo. Gracias, gracias. Pues buenas noches a todos, buenas noches aquí a quienes van dirigiendo este programa. Les agradezco también la invitación y la oportunidad de compartir también a través de estos medios la alegría de estar en esta hermosa ciudad y también en esta hermosa región que son los Altos de Jalisco. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Antonio de Alba, como saben, del periódico Agora. Y con nosotros, como cada lunes, nos acompaña Lorena Herrera, de Panorama con Lorena Herrera. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, señor obispo. Y como siempre, bien puntual y siempre bien atento, le agradecemos el detalle que ha tenido para nosotros. Unas reliquias que nosotros la valoramos mucho. Muchas gracias, señor obispo. Y pues a usted que nos está viendo, este es el momento de platicar con el obispo de la diócesis de San Juan de los Lagos. Esta diócesis que está conformada por 20 municipios, si no me equivoco, y que pues está próxima a festejar ya 50 años. 50 años de vida. Así es. 50 años de la diócesis de San Juan de los Lagos. Y claro, está, pues es motivo de fiesta, de celebración. Definitivamente, sí. Bueno, pues agradezco nuevamente a Lorena, Luis, a todos los que colaboran aquí, a los que nos van siguiendo. Estamos ahora sí de mantener largos por los 50 años, ¿verdad? Que es una gracia de Dios que podamos compartir este tiempo, esta experiencia. Como lo experimentamos en nuestra vida personal, celebrar nuestro cumpleaños o un aniversario, nos hace recordar tantas historias que personal o familiarmente hemos vivido, y cosas a futuro, ¿verdad? Así, el aniversario de esta madre diócesis de San Juan de los Lagos, pues sé recordar tantas historias tan bellas, tan trascendentes, y creo que así ha sido la esencia de la fe aquí, porque así ha sido la historia que nuestra madre santísima de San Juan de los Lagos ha propuesto. Es Dios a través de ella, bien lo sabemos, ¿verdad? Pero, ella ha dejado una historia extraordinaria, milagrosa, y yo considero que aquí ya se marca una vocación muy especial para esta ciudad, y así para esta diócesis de San Juan de los Lagos. Señor Obispo, a mí me gustaría empezar conociendo un poquito más, porque obviamente lo vemos al señor Obispo, don Jorge Alberto, pero me gustaría, ojalá que no sea yo muy indiscreto, pero para conocer más al señor Obispo, a la persona, al sacerdote, ¿cómo fue que don Jorge Alberto, pues el Espíritu Santo, Dios su Señor, le puso el camino para ser sacerdote, para convertirse en sacerdote primero? Gracias, bueno, pues es una historia, la verdad, muy bonita. Estaba cerca donde llegaba el Papa, como a unas cinco cuadras, o cuatro cuadras, y entonces estábamos ahí en la esquina, así un friazo, pero como decimos, o sea, la raza del barrio, ¿verdad? Ese día no hubo carnita asada, ¿verdad? Ese día no, pero estábamos como quiera ahí con nuestras chamarras, y ahí en la esquina platicando, y veíamos pasar a la gente corriendo para ir a ver al Papa, porque ya iba a llegar ahí al lecho del río Santa Catarina, y entonces así, pues, sí, pero pues qué, pues no nos decía nada. Y entonces uno de los compañeros ahí, los amigos del barrio, dijo, vamos a ver qué, qué onda, a ver qué, vamos a ver el chisme. Sí, pues ahí vamos. No, yo me acuerdo de haber visto al Papa así de chiquito, verdad, nos tocó lejísimos, pero algo experimenté en mi vida, y de ahí sentí algo que me llevó. Y mi hermano, coincide que uno de mis hermanos que estaba yendo al grupo juvenil de ahí de la parroquia, me decía, vamos, y vamos, y vamos, y en el tiempo me insistió más, por gracia de Dios, y le agradezco, toda la vida le he dicho, y fue que empecé a ir ahí al coro de la iglesia, al grupo juvenil. Y ahí toca que voy, y es el día del seminario donde se hace la propaganda vocacional, y se anuncia la coleta y todo eso, y entonces pues ya, de ahí me empiezo a amarrar, o más bien Dios ya me tenía bien atado, ¿verdad? Y pues de ahí empezó algo nuevo en mi vida, muy feliz, muy bonito, obviamente yo estaba muy a gusto, muy a todo dar con la raza del barrio, ¿verdad? Sí. Tenía 17 años, pues andábamos muy bien, en realidad no éramos personas tampoco que anduviéramos complicando la vida de los demás, como un muchacho, ¿verdad? Que vas al cine, vas a un baile, vas a caminar al centro de la ciudad, etc. Y entonces, pues nos llevamos muy bien, muy bien, y pues de ahí, a pesar de eso, sentí algo más feliz en mi vida, que ya me hice entrar al seminario un año después, que ya era el tiempo, y pues ya empieza. Y de ahí ya nadie lo sacó. Ya nadie lo sacó, sí, gracias a Dios. Si no hubiera sido sacerdote, ¿qué hubiera sido? ¿A qué se hubiera dedicado? A mí me gustaba mucho el tema de ser veterinario, yo quería ser veterinario, aun cuando uno de mis hermanos es ingeniero agrónomo y tenía también eso, y de hecho entré a ingeniería agronomía, ¿verdad? Duré un año porque ya entré al seminario, ingeniero agrónomo, era lo que me gustaba mucho hoy. ¿Cómo estás trabajando hoy en la dios? Estuve recién ordenado, me enviaron al seminario, y ya después del seminario estuve en una parroquia, siete años, siete años y medio, y después de eso ya me hablaron para ser obispo. La parroquia se llama Jesús el Buen Pastor, ahí en Monterrey, se llama Colonia Ciudad Satélite, y pues también una experiencia muy, muy agradable. Primero estuve en el seminario trece años como formador, era director espiritual y encargado de apostolados, y después siete años y medio en la parroquia. En la parroquia. Y luego, ¿cómo fue que recibió esa noticia? Esa noticia. Que le dijeron, ¿sabes qué, Jorge Alberto, te vas a San Juan de los Lagos? ¿Es donde queda? No, claro que sí sabía. Así sabía, sabemos que ya había venido. Así es, sí, yo de hecho con la gente de la parroquia, alcancé a hacer una visita, la otra, el año siguiente vinieron, pero con el vicario parroquial, entonces era un punto que no lo podíamos dejar a un lado. Sinceramente, si ustedes ven en la, lo he mencionado en otros momentos, en la Diosis de Monterrey hay ocho parroquias de San Juan de los Lagos, y una cantidad enorme de capillas de San Juan, de la Virgen de San Juan de los Lagos. Hay una devoción muy grande. Muy grande, que a ustedes les consta que vienen personas de allá, del noreste, del país, pero en mi tierra hay un amor, mis abuelos. Yo casualmente traía en el libro de oraciones, en la liturgia de las oraciones, donde viene lo propio de la Virgen María, traía una estampita de San Juan de los Lagos, de la Virgen de San Juan, que me había regalado mi abuela paterna, me había regalado esa imagen, en blanco y negro, chiquita, así una estampita, ahí la traigo. Dije, mira, como mi abuela, de alguna manera la Virgen le dijo algo. Allá va, para allá. Precisamente, señor obispo, ¿qué santo le tiene especial devoción y por qué? Pues hay varios santos. De los más recientes, obviamente, los santos mártires como San José Sánchez del Río. Me admira su valentía, su actitud, me admira su amor a Cristo. Obviamente, alguien que, como dije hace rato, movió mi vida, no solo mi vocación, mi vida, San Juan Pablo II, me han pasado unas experiencias extraordinarias con él, sin buscarlas. Sin buscarlas, me encuentro con algo de él, como si él fuera protegiéndome, y le tengo un gran cariño y admiración. Y San Ignacio de Loyola, que es el día de mi cumpleaños, San Agustín, me agrada mucho San Francisco de Asís, entre otros santos, me admiran mucho la vida de ellos, la actitud de ellos, frases de ellos, historias de ellos, que, pues sí, se dieron hace varios siglos, en algunos casos, como San Agustín, etcétera, pero son tan actuales lo que escriben y lo que vivieron. Y, pues, de la Sagrada Escritura, San Pablo, San Pedro, me gusta mucho también la actitud de, pues, previo a la llegada de Cristo, lo que es Jeremías, por ejemplo, Isaías, cómo ellos van llevando un estilo de vida muy fuerte, un llamado muy especial con el que me identifico, y, pues, siempre los he admirado. Disculpe que me regrese, pero la cuestión esa, a mí me llama la atención, sobre todo cuando recibe la gente las noticias, ya nos decía que usted, obviamente, conocía a la diócesis, pero el momento ese que le avisan y que le dicen, usted va a ser el obispo de San Juan de los Lagos, en su corazón, ¿qué sintió? Obviamente es una gran responsabilidad ser obispo de una diócesis, si es así, pero, ¿qué fue lo que usted sintió? Bueno, pues, eran varios sentimientos, ¿verdad? Por una parte, porque sabía de la belleza y la grandeza de esta diócesis, que reconozco que es muy grande su fe, su historia, su capacidad, su dinamismo, actual incluso, y todos los retos que no tiene, sino va proponiendo, que va proponiendo, entonces, pues, obviamente que sí, sí, sí sentía, lleno de confianza en Dios, pero siempre me he sentido indigno de estar aquí, y sin embargo, siempre he confiado en la obra de Dios, entonces, sí me sentía así, me sentía, asustado, porque aunque ya había estado un poquito en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues ya era, ahora sí, eres el responsable y tienes que definir y llevar, enfrentar temas y cosas, pero también, este, pues feliz, porque sé que precisamente iba a ser una experiencia de fe desde la experiencia de Jesús y de María Santísima para empezar, y de ahí para allá toda la experiencia pastoral por mis compañeros sacerdotes que habían estado con algunos allá en Roma o en la Universidad Pontificia, ubicaba historias y cosas o personas, personas, verdad, de, que son originarias de acá, algunas personas de aquí de San Juan de los Lagos eran, este, también allá parroquianos míos, entonces, ubicaba detalles buenos, vaya, también mi padre en ese tiempo estaba muy enfermo, muy grave, y sí, me entraba una tristeza, decir, caray, pues no sé, en qué momento mi padre vaya a fallecer o si me voy a ir y va a estar vivo y aunque tengo mis demás hermanos, pues yo era el encargado en ciertas horas y detalles, aspectos de su salud, de su comida, él estar ahí simplemente, verdad, entonces, pues eso era, era entrar mil ideas, en eso. No nos gustaría estar en sus zapatos en ese momento. Sí. Bueno, el padre Ildefonso, que aquí nos acompaña, él dice que era así, ¿qué? Sí, pues son momentos difíciles que se combina, por eso le digo, lo feliz y saberte así, pero también con incertidumbres y sin embargo, el señor te tranquiliza, ahora él dice, yo soy el que llevo, yo soy el que llevo la barca, ¿verdad? Como los apóstoles, oye, no te importa si nos hundimos, casi. Señor obispo, aquel día de, del 2016, cuando llega usted aquí a San Juan de los Lagos y lo reciben con esa fiesta en el Calvario, mira, me acuerdo todavía porque yo estaba allí echándole porras, yo ni medio era, estaba allí incógnita, entonces, porque era en mi año sabático, pero estaba allí en el Calvario recibiéndole y recuerdo cuando llegó, no sé, como feligresa o como católica, me dio tanto gusto verlo y pues seis años después tenerlo aquí y conocer también muchos aspectos de su vida que quienes hemos tenido la oportunidad de convivir en ciertos momentos, la humildad que tiene usted, señor obispo, porque nosotros, yo me acuerdo desde chiquita decía el señor obispo, hombre, el señor obispo y era como hablar del papa incluso en la radio yo recuerdo que mandaban los mensajes del señor obispo y eran en audios, primero eran escritos y ya después nos mandaban un audio y lo hacían solamente los días 2 de febrero y el 15 de agosto que era el mensaje del señor obispo y para mí era como que llegó el mensaje del presidente de la república y rompíamos todo y llegar y verlo a usted y ver esos actos de humildad que ha realizado en estos seis años pero que recuerda usted de ese día no, pues son incontables ¿esperar eso? no, no, claro que no fue incontable la cantidad vaya de detalles de expresiones quería estar pues mirar a cada persona que era imposible ¿verdad? pero mirar a cada persona y algo así había considerado si hubiera cuando entro porque estaba planeando en un jeep que de ahí me trajeron en la tarde me gustaría ir caminando para saludar a la gente porque pues también es una muestra de algo que te enseñan en familia te enseñan en el seminario lo vas aprendiendo en el ministerio por gracia de Dios decir tienes que estar hasta donde sea posible cerca de las personas ¿verdad? no siempre no siempre es posible pero si se puede hacer algún gesto ¿verdad? y pues bueno en mi tierra igual la colonia donde soy una colonia popular sencilla y pues a mí nunca se me ha hecho raro yo iba ahí a comprar no voy a decir el nombre de la tienda para meter goles ¿verdad? pero iba ya en la vuelta de la casa y a la esquina y allá a comprar el pan y tú o sea nunca y además ya cuando faltó mi mamá que papá era el que estaba más delicado pues también yo tenía que ir a comprar que las tortillas y sí ya me encontraba a las personas pero pues éramos conocidos de toda la vida del barrio este pues me saludaban muy ¿cómo ha pasado? ya muy conocido ¿verdad? porque pues de chiquillo y entonces te acostumbras a un estilo así que no digo que sea humilde ni nada de eso pero debe tratar uno a veces no tienes el tiempo y yo creo que eso a mí me duele mucho no poder tener el tiempo para compartir con más tranquilidad el saludar etcétera pero Lorena no me va a dejar mentir que eso sí es algo que se lo ha caracterizado porque para mucha gente de San Juan cuando usted al principio caminaba de su casa ahí hacia la catedral y se iba caminando y por la plaza iba saludando a la gente y mucha gente decía ¿vieron? el señor obispo se paró a saludar o sea como que era algo así como que eso no pasaba aquí antes nosotros nomás lo veíamos en las confirmaciones pues sí pero no porque estuviera mal la forma no, no son estés pero sí llamaba la atención una situación de usted que era más cercano tenía a lo mejor algunas oportunidades pero sí yo ubico por ejemplo don Felipe o antes que don Javier también pues tenían su andar aquí o allá hay familias que todavía me encuentro y si me cuentas somos muy amigos de don Felipe de don Javier pues ya más anteriormente no lo dudé que tengan amistades los obispos anteriores a don Javier pero pues este era más difícil todavía que no se malinterprete que los días no nos saludaban eran las formas eran las formas y además hay que tomar en cuenta que eran otros tiempos también también claro señor obispo otra cosa que a mí me llama mucho la atención sobre todo cuando empieza uno a conocer Lorena decía que antes llegaba el aviso del señor obispo pues era difícil pues que se comunicaran ahora con las redes sociales pues es más fácil comunicar y nos llega también información de otros lados y nos damos cuenta que en muchas partes del país y del extranjero las vocaciones hacen falta y afortunadamente en la diosis de San Juan de los Lagos aún todavía se puede decir que es uno de los semilleros importantes de todo de todo el continente porque porque San Juan de los Lagos lo voy a decir así exporta zarcesotes a todo el país pero también al extranjero bastante sí definitivamente que la historia de vida familiar de la fe en la familia de valores en las familias de tradición de amor a Dios a María Santísima al sacerdocio entre otros factores todo es una muestra de la gracia de Dios de una manera intensa aquí para mí también me admira y no deja de llamarme la atención ese punto como el señor sigue inquietando a tantos muchachos para ingresar al seminario y algunos incluso que como bien dices en comunidades religiosas o misioneros vaya pues igual en otras dioses y en otros países hay personas de aquí con misioneros en ¿cómo se llama? en el continente africano en Europa en Rusia en Rusia bueno aquí sí en Japón en Japón hay en tantos lados que no son dioses sanos y otros sí son dioses sanos que tenemos la gracia y la buena actitud de muchos creo que precisamente ponen su tiempo y su vida por un periodo ¿verdad? y en México obviamente pues también bastantes personas pero yo creo que es una semilla de la fe de aquí de muchos valores que hay aquí religiosos humanos porque les repito yo he conocido personas desde antiguo de aquí y personas muy atentas ¿verdad? muy atentas mi abuelo paterno en paz descanse pues venían a comprar mercancías aquí ¿verdad? aquí y conocían a familias de aquí para ¿por qué le debía usted a esos jóvenes para que se animen a entregarle su vida a Dios a través del sacerdocio? su mensaje bueno en primer lugar que la vida que Dios nos ha dado es tan grande y tiene un sinfín de oportunidades por una parte primero decirles que ahora sí de ser de una mente abierta ¿verdad? porque si centramos nada más nuestro pensamiento en realizarnos y en la economía por decir así o en una sola vocación la más natural pues obviamente que limitamos muchos temas y muchos puntos pero Dios nuestro Señor pues como inquietó a los apóstoles sigue inquietando ahora y yo lo digo por experiencia igual el de Afonso que está aquí presente los otros es una una vida un estilo de vida muy feliz muy realizante y yo así lo decía al principio del programa me he sentido muy feliz cuando entré al seminario siempre fui muy feliz disfruté mucho mi estancia del seminario los retos los momentos difíciles cuando ya un compañero decidía salirse del seminario que éramos amigos pues nos dolía pero y te cuestionaba un poco ¿verdad? pero ver en el apostolado ver en los momentos de vacación incluso lo que uno podía realizar lo que uno puede dejar en el corazón de los demás inquietar eso eso ha sido una base muy fuerte yo obviamente me inquietaba también ¿por qué no decirlo? yo veía a mis amigos de la universidad ya graduarse y ya casarse algunos y pues felices ¿verdad? pero yo me sentía muy feliz en lo que estaba y hasta la fecha ¿verdad? los retos los temas difíciles pues esos se dan en todos lados sin que los esperes en cualquier vocación en cualquier camino aquí en China como dicen ¿verdad? entonces yo les invito a que sepan escuchar esa voz de Dios que no dejen de pensar la oportunidad de realizar su persona porque si es realizante la vida del sacerdocio realizar su persona y como el Papa Francisco nos ha inquietado ahora insistentemente salir llevar esa buena noticia esa esperanza y hacer hacer obras en el corazón de las personas en el corazón de las familias vemos crisis en el mundo no solo de esta pandemia vemos una crisis de paz que hay entre Ucrania y Rusia por ejemplo actualmente y dices ¿sabes qué? hay valores más fuertes en la vida que no pueden ser por una definición política económica o de intereses no sé de qué índole entonces eso va creando una conciencia de un humanismo más profundo donde hay incluso el respeto y la tolerancia yo aprendí desde mi familia porque cuando nos parecía algo de alguien nuestros papás nos ponían en línea lo respetas si te gusta no te gusta pero lo respetas de los valores ¿cuál es el que le pone usted más énfasis de todos? porque vemos que está educado en los valores completos pero ¿cuál es el que más le pone énfasis? yo creo que la valoración de cada persona como es no sé si se puede a lo mejor engloba muchas sí aceptarnos eso es que mire yo creo que eso es un signo que de ahora lo aprendí de mis padres porque mis padres eran comerciantes y pues trataban personas de todo tipo de personas ¿verdad? difíciles fáciles etcétera y aprendimos mucho de la forma no hipócritamente quiero aclarar ¿verdad? o sea si esta persona piensa contrario me hace pleito pues yo no soy de pleito si esta persona me cuestiona me critica o me trae pues tampoco yo también pues yo creo que la tolerancia es una base que hoy por hoy el papa también lo ha insistido debemos de valorarla ¿por qué? porque en el centro de todo dinamismo humano está cada persona yo me pongo a pensar en historias de personas con las que a lo mejor no pienso totalmente como ellas pero o no piensan totalmente como yo y los acepto pero digo es su historia y es su tiempo cuando a mí se murió por ejemplo familiares o mi madre en paz descanse creo que yo pensaba la villa en su fuere te digo cuántas qué momentos tan bonitos aunque fueran relámpago que le hicimos que sonriera porque mi mamá no veía era ciega y le ayudábamos en muchos detalles ¿verdad? y entonces que ella estuviera feliz a gusto como si estuviera viéndonos y que estuviera todo ¿verdad? todos los detalles dices caray yo no puedo hacer que alguien aunque sea una fracción de segundo sienta algo bueno aunque seamos los más enemigos voy a decir y ahorita con lo que dice Luis hace unos días estábamos con esa plática discusión o como se le quiere decir decía un amigo es que los seres humanos no somos iguales somos iguales en dignidad pero no somos iguales pues te lo dice ahorita pues hay unos que son así de una forma o de otra tienen un carácter unos son peleoneros otros son pacifistas en dignidad si somos todos iguales y la dignidad de que somos hijos de Dios pero dice pero no somos iguales en el sentido de que no puedes tratar a todo el mundo igual a cada uno le tienes que dar su justa dimensión claro si que eso quiera decir o sea a lo mejor tú puedes tratar correctamente que se debe hacer a cualquier persona pero no tienes derecho a un maltrato ¿verdad? se pueden discutir temas eso sí pero que incluso tras una discusión de ahí salga el hacernos enemigos o el hacernos rivales ya en un sentido como enemigos ya es otra cosa ¿verdad? y yo creo que hoy el mundo necesita esa tolerancia pues adelante porque si hay muchos saludos voy a aprovechar a hacer una pausa porque estamos estamos completamente en vivo estamos transmitiendo en vivo por Ágora el periódico de San Juan y por Panorama con Lorena Herrera y vamos a darle salida algunos algunos mensajes seguimos invitando a la gente que escriba que si tiene por ahí algún mensaje para el señor obispo pues aquí lo vamos a leer rogelio neri dice saludos señor obispo luis a garcía dice luis a garcía muchos saludos y gracias por las bendiciones que nos da los domingos en la misa de siete y medio jesús martínez bendiciones bendiciones monseñor jorge alberto rafael gutiérrez estrada buenas noches desde la barca saludos saludos a la barca maría de la torra mi respeto al señor obispo por su sencillez los fieles ocupamos un obispo así de humano felicidades a Lorena y Luis Antonio por la entrevista gracias me gustaría saber qué piensa de la gente de San Juan qué piensa de la gente de San Juan señor obispo muy bien pues pienso cosas muy buenas sinceramente como les digo ya mis abuelos mi padre mismo trataban por su comercio ellos vendían artesanías textiles ahí en Monterrey y conocían personas de aquí y de otros lados de Jalisco y la verdad ellos estaban enamorados de Jalisco también porque iban a Ciudad Guzmán a Autlán a Guadalajara aquí mismo en San Juan a San Miguel el Alto a Lagos de Moreno a Teocaltiche eran lugares que iban por las mercancías pero se se hicieron de compadres de amigos y ellos yo creo venían tres, cuatro veces al año porque los otros iban personas de aquí de aquí de Jalisco de un lado y de otro pero yo veía que se llevan también y yo coincido con eso hay mucha mucha similitud entre las personas de allá de mi tierra y las de aquí ¿verdad? aun cuando aquí hay una fe todavía más arraigada más profunda pero hay mucha similitud en muchos temas entonces sí pienso que es gente muy buena muy madrugadores algunos muy luchistas o luchones como decimos muy luchistas muy luchones y siempre estar muy atentos bueno lo que a mí me ha tocado muy atentos repito muy trabajadores con empeño por la visión o las ideas que tienen para el futuro no solamente lo que hay que conseguir para ahorita sino que esto crezca y entonces sí veo que hay mucha calidad humana mucha capacidad de creatividad incluso yo cuando vienen familiares míos amistades pues igual disfrutan mucho ir a comprar esto aquello lo que sea porque se entienden en el lenguaje y en la forma de ser a veces me comentan incluso amistades dicen hombre hemos ido a otras partes de la república ya en quien sé dónde y pues la gente difícil ya cree que le vas a hacer un favor por comprarle verdad cuando cuando dicen en este al cliente lo que pida verdad entonces mucha gente en general aquí yo lo veo entonces vienen y les gusta el trato y que quiere que le gusta mire tenemos este estilo tenemos según lo que sea así es dicen hay gente de San Juan que sale de viaje a otros lugares y cuando sale hay otro y dices ay caray si fueras tú San Juan que te ha hecho lodo aquí eso yo les digo uuuu saben cómo estaría de puestos aquí muy creativos muy creativos y me da gusto me da gusto porque yo creo que es parte de nuestra vida una vez platicaba aquí con un padre ya no está ahorita él está en otro lado en otra en otro municipio y platicábamos algo de cuando yo venía a la misa de siete y media de la tarde el domingo y yo veía a las personas o ya de regreso a la casa pues que estaban cerrando y cómo me evoca todavía cuando nosotros cerrábamos el mercado allá en Monterrey a veces ya cansados de estar parados y ya lo que ya no querías recibir gente ¿verdad? te hacía falta el niño es que ya me duelen los pies ya me duelen la garganta y tienes que estar y gente pues véndele véndele y llegabas con ganas de estar tirado porque te dolean los pies y así los veo y me da gusto y algunos les comprobaran les digo que descansen del día que descansen porque yo sé que cada quien según su situación anduvo parado todo el día en el calor en el polvo en San Juan sí entre la gente que te compra y no te compra y a veces uy yo me acuerdo allá en el negocio de mi papá y los veo aquí estábamos apenas nos sentábamos a comer y llegaba el cliente oiga no mames pues ya dejabas tu taco y ya otro cliente y ya no comía ya bien fría y el taco yo sé que los sanjuanenses no entienden ese tema claro y los veo y le digo si veras cómo me evoca a mí esos días de estar en el mercado del negocio y pues Dios les bendiga porque si es es bonito conoces muchas historias y muchas cosas pero es cansado es cansado es cansado y más en una ciudad como esta sí Teresa Carvajal buenas noches señor obispo gracias por ser una excelente persona gracias por sus bendiciones ojalá y cuando vaya tenga el gusto de conocerlo y saludarlo dice Tere Carvajal ah pues que así sea primero Dios aquí San Juan véngase a San Juan es hermoso vénganse y háganle promoción a ver cómo le hacen pero tiene que venir así es está abierto todo está abierto todo está abierto todo está abierto y la basílica ahora iluminada y tantos detalles preciosa Israel Gallego Salazar buenas noches saludos desde Guadalajara Jalisco que gusto saludos a Guadalajara Lupita Cerillo buenas noches un gran una gran felicitación al señor obispo Jorge Alberto Cabazos Arispe por permitir estar más cerca de la Virgen de San Juan por medio de las redes sociales le agradecen está un texto muy grande pero como hay más saludos Lupita Castillo le agradece la cercanía que ha hecho usted en transmitir a través de las redes sociales las misas las serenatas y todos los eventos yo creo que está en el evangelio verdad el hacer cercano la presencia las bendiciones de Dios y pues la pandemia todos yo no digo que haya estado bien una pandemia nunca es un bien en nada en nada el bien lo hace la persona que se cuida la persona que saca adelante la situación eso es lo que alabamos no la pandemia no podemos si nos cayó como anillo por Dios pero si tenemos que ver que de las crisis y de los males sacamos experiencias y yo considero que esta situación nos ha llevado a meternos más y con personas muy preparadas como el padre Lefonso está aquí presente y no lo digo solo porque está presente siempre lo dijo él y sus compañeros y tantas personas que le han ayudado y como ustedes también entonces pues hacía falta meterse un tanto más y ya sabe que no se tiene el ideal pero yo creo que el evangelio y estas bendiciones como la presencia de la virgen son para que todo el día las estemos escuchando y viendo así como un programa o series de 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 bueno no quería decirlo nosotros tenemos más historias de las que nos volamos de la página de Catedral que no tiene idea yo ya le dije al señor que me quería confesar que me robaba bien mucho material pero es para compartirlo no pues es que mire la verdad este debe contarse porque también hoy hay personas que todos necesitamos diario una buena o muchas buenas noticias y esta es una de ellas y que la virgen de San Juan como por ahí se canta y se reza esté aquí desde aquí bendiga mire que vengan peregrinos de tantas partes de México del mundo eso es un signo de las maravillas que Dios hace con la virgen a través de la virgen de San Juan y tenemos que acercarlas porque entonces dejaríamos de opacaríamos limitaríamos la obra que Dios quiere gritar si Dios quiere gritar que nos ama que nos está bendiciendo que nos consuela que nos mira tiernamente y la virgen lo hace ahorita que mencionó el señor obispo que mencionó la pandemia hubo una frase que un buen amigo mío sacerdote nos dijo y que a mí me caló porque dice en época de pandemia para mí es un cortocircuito dice porque toda mi vida de sacerdote hice que la gente viniera al templo era mi pleito vaya al templo hay que estar en el templo dice y ahorita les tengo que decir que no vengan es algo que me parte el corazón y fue muy difícil definitivamente porque como fue difícil en las familias simplemente cumpleaños la abuela o la tía o peor murieron y ya no pudimos ni verlos ni decirle a Dios o algo verdad entonces pues nosotros es algo similar nuestra vida nuestra familia pues son las personas de las parroquias y dependemos y dependemos mucho de su fe de su oración de su testimonio de su afecto y entonces decirles pues no vengan pues es es como si el papá dice no nos quiero aquí verdad espérame te quiero como fue esa decisión señor obispo cuando cuando tuvo que tomar la decisión y cerrar la catedral muy triste y difícil y con el corazón partido en 20 pedazos porque por decir así porque como decías de tu amigo sacerdote pues como le digo a la gente que no venga así para empezar es una necesidad que está inscrita en el corazón del ser humano bautizado o no bautizado tiene una tendencia a Dios el bautismo nos hace ya tener una fuerza un dinamismo pero el ser humano ha sido creado para lo más bello que es Dios y entonces el corazón ya por nuestra naturaleza buscar lo más bello y lo más hermoso es buscar a Dios entonces el quitarle el alimento para esa búsqueda de paz de armonía de fe de amor quitarle ese camino digo presencialmente presencialmente pues yo yo voy a a la vida familiar es como si nuestros hermanos o nuestros seres queridos nos digan aquí no vienes pero por qué hombre si es tu cumpleaños claro o es tu ese X momento pero no vengas y cada año veníamos y cada y siempre estábamos aquí y por qué ahora no entonces como dolió en las familias acá en un personal me dolió mucho en algunas veces se acordará el par y el defonso ahí en la catedral basílica tenemos que definir ahí bueno te acuerdas de una vez ahí y yo este que no sé pidiendo el espíritu santo y le hablé a un obispo y le hablé a otro estaban en las mismas situaciones pues tú dinos casi lo que todos nosotros hacemos pues así va la cosa y entonces yo quiero decirles que yo sé que eso costó mucho yo entiendo los enojos las críticas actuales o anteriores las entiendo y no les voy a echar a culpa a nadie tienen razón porque se se quitó una presencialidad que es necesaria humanamente y una presencialidad que es una forma de nutrir nuestra fe pero afortunadamente este en estos este año estos últimos dos tres años se fortaleció la infraestructura para poder transmitir en vivo eso hay que reconocerle mucho al padre y de Alfonso que fue el profesor de ese trabajo en catedral y eso ayudó mucho a que se sentía menos obviamente si se sentía pero como que ah bueno por lo menos en mi celular o en mi computadora estoy presente estoy viendo que si esto hubiera pasado hace cinco años quien sabe no no hubiera sido muy difícil no no son tiempos y en estos tiempos pues precisamente Dios experimenta uno que Dios ahí está Dios es fiel y Dios se comprometió cuando las cosas van así o van a estar con imagínese el padre y de Alfonso se hubiera ido a estudiar otra cosa pero no estudió comunicación bendito Dios bendito Dios que empezó en la radio y en la tele hace muchos años dice Rafita Gutiérrez nos vemos este 27 en San Juan muy bien que bueno bienvenidos nos vemos María Elena Romo le manda saludos gracias igualmente Juana Montes de Oca lo voy a reducir Daisy de California Sur Olegán excelentísimo señor obispo se nota su gran devoción hacia la Virgen de San Juan quiero mucho ¿cuáles son los retos para difundir el fervor hacia la Virgen? pues ahora precisamente como hemos escuchado el domingo en el Evangelio volver a echar las redes el señor pues ya le hasta podríamos decirle señor ya pusimos estos medios y aquello y sí pero ve y echar las redes otra vez entonces echar las redes es como un pescador en aquel tiempo con las situaciones que tenían era y en la noche era difícil era un reto para nosotros también porque hay personas que ya no han vuelto al templo aunque tengan fe este y algunos pues este más cómodamente pues si la misa la transmiten la hora santa pues aquí y sin embargo hay que comparar fíjense como necesitamos salirnos somos islas y en la fe tampoco y entonces necesitamos ir ya con nuestra familia eclesial como vamos con nuestros amigos vaya vamos por ejemplo a un restaurante vamos a un centro comercial vamos al cine bueno yo no he ido al centro pero vaya si hay otras oportunidades de presencialidad ¿por qué no lograrla? a veces es difícil en algunos lugares por los horarios de los templos pero aquí gracias a Dios en los altos tenemos o en Jalisco me atrevo a decir tenemos muchas opciones hay que ir hay que ir al santísimo ante Jesús sacramentado hay que ir al rosario hay que ir a los grupos si tenemos que volver como están volviendo a los estadios de fútbol o a lo que sea y a las reuniones y yo no lo critico no lo digo como una crítica porque es la vida caray no sabes cuando se te acaba en la vida y eso lo hemos vivido muy cercano estos dos años en los límites en los límites porque yo mismo tuve experiencias de un hermano sacerdote que falleció y por qué no contarlo pues la noche anterior a que lo intubaran platicamos lloramos juntos por teléfono rezamos juntos le di la absolución y la bendición y ya no lo volvió a huir y murió entonces dices ah o sea eso te deja pues sin palabras y te deja seco seco nos vamos a un millón Teresa Carvajal muchos saludos señor obispo excelente persona Dios lo bendiga y la Virgen de San Juan de los Lagos lo cubra con su manto desde Ciudad Nesa ah mire pues en Zahualcóyotl saludos también allá en esa quiero decir también completando un poco lo anterior si si tenemos varios planes para que en torno a la Virgen de San Juan y hay momentos muy bonitos como lo dijimos cuando dijimos que tres días iba a estar cerrado durante la fiesta 31 de enero 1 de febrero y 2 de febrero pero ya está abierto desde el día 3 y así va a estar y entonces con los protocolos que ponemos mañana es día 8 no se pierdan el rezo de la corona de la Virgen de San Juan pero viene la cuaresma y es un tiempo especial es un tiempo muy oportuno para renovar espiritualmente nuestra fe y que mejor de la mano de María Santísima y venir acá ustedes peregrinos lo saben muy bien es un viaje espiritual se disfrutan muchos otros temas verdad los restaurantes los dulces sobre todo la afabilidad de las personas tantos detalles simplemente estar ahí en la plaza yo lo veo en familia eso me encanta ver que vienen en familia y están bien a gusto y vienen muchos muchachos muchos novios yo tengo muchos conocidos de mi tierra mi hermano mayor y su esposa vinieron aquí recién casados a dejar el velo a la Virgen y todo eso el ramo verdad que estaba en esas cosas entonces yo veo muchos jóvenes y me da mucho gusto y ver que están a gusto en San Juan aunque sean de un día para otro pero vénganse a San Juan la Virgen nos está esperando quiere que se cuiden eso sí con todos los protocolos porque pues yo creo ella ruega por nuestro bien total la salud y también hemos visto que se han preocupado en que no nomás sea catedral por ejemplo en los últimos meses el señor cura de la parroquia del Rosario con un equipo de trabajo están reactivando las misas en la explanada del Papa aquí tuvimos la fortuna que nos visitó San Juan Pablo II y el lugar donde ofició misa del Papa usted puede ir también a misa los sábados ahorita son los sábados a las 6 de la tarde pero eso también es algo bueno porque no nomás es catedral sino que hay otros lugares de carácter religioso históricos que la gente puede visitar y estar a gusto a los que ir ¿verdad? a los que pueden ir sí creo que ver los hermosos templos que están aquí cerquita aunque sea un templo chiquito por ejemplo aquí cerquita San Antonio ¿verdad? sí es bonito el templo simpático y perdido ahí en medio de tanto convención pero pasa uno y es como un oasis se siente hasta muy a gusto y pues así también ir a la esplanada yo creo que son áreas que se pueden disfrutar aquí el templo de la Sagrada Familia también está muy bonito el Calvario cada quien de su barrio es que eso es el Calvario sí claro un esposito de la Virgen ahí donde está el Paríl de Fonso ¿verdad? el primer el primer milagro el primer milagro David Suárez gracias por mantener viva la fe saludos desde Chimalhuacán Estado de México saludos fe sobre ruedas ciclistas de Chimalhuacán Isclahuacán y pueblos circuvecinos quiero saludarles y mostrarles mi afecto mi admiración a todos los peregrinos también que vienen desde el Estado de México del Distrito Federal del Estado de Hidalgo y de tantas partes como ahora a pie muchos y agradecer también que han venido y algunos que logramos tener contacto diciéndoles vamos a dejar que pase esta ola de contagios que reduzca la situación y y se han se han comunicado y puesto de acuerdo y están muy dispuestos a venir ayer mismo que estaba en misa iba entrando un grupo verdad de grande entonces vénganse la Virgen quiere protegerlos quiere verlos quiere bendecirlos aunque ella también está en el corazón de ustedes un saludo a los de la caravana de la fe que que también ellos dicen es que hablan de todos y de nosotros no que nos quedamos y y sabe que que les admiro mucho igual claro como todos ellos porque por un lado su fe pero por otro lado todo o sea tantas historias yo creo que que cada año pueden hacer un libro en varios tomos de historias de fe de experiencias con la Virgen de las de los momentos difíciles tristes complicados que a veces han tenido personas igual que han venido a pedir por sus difuntos que han muerto por la pólvora o en otros de diversos lugares pero definitivamente que queremos hacer algo extraordinario y espero que vengan poniéndose de acuerdo con como lo han hecho a través del para Ireneo que es el rector de la basílica porque queremos que vivan la experiencia en otro momento puede ser cuaresma pascua el mes de mayo que es el mes mariano y por lo tanto cuídense organícense para que vivamos una experiencia aunque sea en otro mes en otro mes digo pues no es una regla que nomás puede ser a finales de enero si no se pudo que sea en otro mes pues les mando saludos Jorge Chato Alonso Iván Ramírez médicos historiador Eduardo no sé si lo conocen un saludo muy apreciado doctor muy apreciado como aquí a ustedes también Juan Itus Javier Pérez Aguilera Celia Rosas Josefina Álvarez Morenos gracias médico Eduardo por lo que nos escribiste aquí nos tienes buena voluntad le mandan saludos desde la alcaldía de Iztapalapa Josefina Álvarez Moreno oh pues saludos a Iztapalapa y ojalá que que vengan como también en otras ocasiones han venido por favor repórtense para que podamos recibirlos como ustedes por su fe por su fe se merece si este Rachael me imagino que es Raquel Rachael Soto dice es grato poder escuchar eso nos da esperanza que necesitamos ahora su bendición si por supuesto miren cuando pasan estas cosas difíciles que no entendemos pero hay una verdad hay un virus si 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 entonces es difícil entender es como cuando éramos adolescentes y nos decían pues no vas no vas a salir y menos por aquel barrio verdad menos por aquel barrio hoy es que mis amigos no pasa nada allá está peligroso pues que se te enojen ellos por aquí no sales y no ibas verdad entonces yo entiendo eso y no digo que sea una actitud de otra edad lo digo porque es un valor tan fuerte la fe y la experiencia que nuestra madre hermosa nos hace sentir que como les dije con mucho dolor se tenía que tomar esas determinaciones pero con mucha esperanza y nuestra fe en que Jesús está vivo y que nos cuida a través de la Virgen nos hace tener esperanza si no olvídense de que tenemos si no tenemos esperanza entonces yo les invito a que se sigan cuidando porque esto no es una mentira quítense de todas las ideas por favor que puedan oír y comprobar y que no sé qué con datos de no sé dónde yo les invito a que no pierdan los valores a que no pierdan la fe y les voy a contar algo que sucedía en los primeros evangelizadores los primeros evangelizadores llegados a tierra de México iban a lugares pues del norte del país desérticos los bautizaban y ellos fueron de ahí luego se interpretan otras cosas para lo que se usa pero bueno ellos les dejaban un maguey una sábila o un maguey y lo colgaban lo vas a colgar afuera de tu casa y la plantita estaba verde estuviera seco lloviera o no lloviera hiciera frío o calor la plantita estaba verde porque así tiene que ser la fe de ustedes porque aquí hay que pasar a otro misionero y los bautizara o les diera la comunión o no sé qué pues pasaban años entonces tu fe desde el norte tiene que ser como ese maguey entonces cuando a veces no podemos a eso quiero aplicarlo cuando a veces no podemos estar presencialmente vamos a poner una persona enferma quisiera estar en la adoración en el grupo de aquel o este quisiera estar en misa presencialmente ese no puede claro y sin embargo su fe ahora también gracias a Dios que se alimenta por lo que se transmite a través de los medios pues se fortalece pero tenemos que tener la fuerza de decir de acuerdo no puedo estar ahorita pero mi fe en Cristo está firme y yo sé que a rato voy a poder y ahorita que lo menciona igual para que haga la invitación señor obispo para este este 11 de febrero y viernes ahorita que hay gente que no puede no puede salir porque está enfermo es la misa la misa por los enfermos por los enfermos cada día 11 el Papa Francisco también nos invita a considerar a nuestros hermanos enfermos yo mando un saludo a los hermanos que tengan cualquier situación de salud aún en su mente en su espíritu en su fe vaya o físicamente les acompaño de corazón en mi oración y quien más los acompaña es Dios y la Virgen Santísima entonces vamos a tener la misa este viernes a las 4 y media de la tarde en la Catedral Basílica 4 y media de la tarde para que se conecten a través de las redes sociales pero también en las parroquias se ha promovido en la la invitación que se envió en la diócesis a que en todas las parroquias se haga algo y a cada sacerdote con el equipo de pastoral de la salud pues irá a poder orar y ahora sí que cada cada quien podrá dirigirse a su parroquio ahora es es un día como como así se celebra un día me decía una persona oiga pero ¿por qué nomás se acuerdan de las mamás el día de las mamás o por qué de los papás no no nos acordamos nomás ese día bien lo sabemos y así el día de los enfermos no nos acordamos nomás ese día es un día que nos renueva en la caridad en la oración en el decirles nunca los olvidamos como yo creo que en otras festividades civiles o religiosas se hace el día del papá y la mamá pues es eso pues esperamos que puedan acompañarnos en la misa ya les estaremos informando si lo haremos a través de la página de Agora y de Panorama Lola Graciano saludos cordiales a nuestro querido señor obispo y gracias a Lore y a don Luis una pregunta más o menos hasta cuándo se podrá entrar de rodillas a las plantas de nuestra madre santísima pregunta Lola Graciano gracias no me atrevería para no luego complicarse a nadie no me atrevería a decir así una fecha si me gustaría que ya se pudiera ciertamente la cuestión es es que a lo mejor habría que que organizar un poco eso porque también las personas el que va de rodillas va un poco más despacio se entiende y este no pueden estar mucho en el templo pónganle que puedan venir y entrar de rodillas el problema es que viene una cantidad muy grande de personas atrás y ustedes lo han visto en los fines de semana es una cantidad de gente que aunque entre por grupos grandes se tropiezan y salga alguien pisado etcétera pero yo yo lo estoy considerando y si creo que a lo mejor ya un poco en el mes de marzo podremos sin compromiso ahora como dice usted si porque no quisiera decir dijeron que en marzo no yo espero que en marzo y no me refiero al principio sino más adelante ya ya dependiendo de semana y dependiendo de horarios porque hay veces que entre semana la basílica no que esté sola sola hay bien poquitos entre le de rodillas Mónica Márquez Gutiérrez le manda saludos señor gracias muy amables pues a todos un saludo saludos desde San Rafael Chamapa Nahul Calpan Estado de México Seria Rosas Javier Pérez Aguilera Juanitos y Ivón Ramírez y hasta ahí ya le dejo por lo pronto saludo a toda la gente que nos está acompañando les agradecemos mucho muchas gracias y les agradecemos más si por favor comparten este video por favor porque les pedimos que lo compartan porque primero para que el mensaje del señor obispo pues llegue a muchas más personas y en segundo porque pues usted nos estaría ayudando mucho tanto a Lorena como a su servidor en nuestros canales pues para que sigan creciendo para que nuestro contenido ahora sí que como dicen los algoritmos de Facebook nos siga considerando y esto y esto llegue a más personas entonces si por ahí no le cuesta nada el trabajo dale ahí donde dice compartir y se lo manda es la forma en que ustedes nos pueden ayudar de verdad a veces nosotros los generadores de contenido de verdad que no es tan fácil como ustedes piensan a veces dice mi madre bueno pues ahora donde anduviste porque y ve el reloj y digo pues ya me eché los 10 mil pasos es que debe de alguno verdad diario entonces pues yo no soy los peregrinos pero yo me la estoy echando de en pausas pero yo creo que ya llegó a chalco por lo menos ahí vamos entonces pues que bueno que nos acompañe hay muchos saludos señor obispo y sobre todo coinciden con la humildad dice Josefina Álvarez Moreno gracias señor obispo por sus oraciones y ojalá y pudiera transmitir la santa misa de los enfermos ya que ese día cumplieron un mes de que di positivo de COVID y mi hijo el día 12 mire pues que salgan adelante así va a ser primero Dios para que estén atentos y que puedan ingresar a eso pero todos los días están en oraciones yo mando un saludo también a todas las personas que se han comunicado y a todos los enfermos y a todos los que están escuchando este momento este programa vienen tiempos mejores yo no tengo que decir eso porque no verdad yo creo que vienen tiempos mejores porque a todos nos ha dejado algo nuestros llantos nuestras tristezas también nos han madurado nos han hecho comprender nos han hecho extrañar tantas cosas que todos hemos padecido de diversa manera como siempre le he dicho de diversa forma todo nos ha pegado le pedimos a Dios pero también está en nosotros cuidarnos pues yo les invito y lo digo así abiertamente vénganse a San Juan con todos los cuidados no hagan caso cuando alguien diga que está cerrado no hagan caso bueno si a las 4 de la mañana sí es 6, 15, 8, 30 de la noche pero espérense el tanto ya te llame sí este vénganse y vénganse con mucho cuidado vengan con tranquilidad disfruten la ternura de Dios a través de la Virgen hermosa y santa de San Juan pero también disfruten estar aquí en San Juan qué bonito porque es muy familiar muy familiar y ojalá que no se pierda ese ser familiar como lo digo yo veo felizmente que vienen en familias y qué bonito es que están ahí los abuelitos y el nieto y todos se llevan aparte de la oración y una experiencia con la Virgen y con Dios X detalles X momentos que yo creo que se los van a llevar grados para toda su vida y que los más chiquillos así de generación en generación se vaya transmitiendo la mar a la Virgen de San Juan venir con mucho cariño a San Juan que también va creciendo y va ofreciendo también oportunidades muy buenas Bárbara Cordero del Paso, Texas le manda saludos Rosa María Oje saludos Héctor Campos desde Salinas, California y Virginia Ornella saludos desde Los Ángeles Iván Ramírez primeramente de ellos llegaremos el 5 de marzo a los pies de la chaparrita y ella los va a ir cuidando con su manto y así hagan como se ha dicho la promoción de este programa y de estas experiencias porque la vida es mucho y es muy grande y es hermosa y tenemos que vivirla en todo lo que tiene cuando nos toca llorar pues a llorar ¿verdad? cuando nos toca padecer estar tristes y cuando nos toca tener la oportunidad hay que dejarla y yo les invito a que si la vean en el tiempo más conveniente para ustedes se nos fue bien rápido nada tengo que venir otra vez en el mes de marzo vengo perfecto ya estamos esta es su casa gracias y bueno Laura pues vamos a despedir el programa no sé si tengas tú algún pues todos saludos Milia Torres y todos pues aquí el señor obispo va a leer sus mensajes yo agradecerte Luis la oportunidad de estar en este espacio mandarle un fuerte abrazo a nuestro compañero Jorge de Alba para los que han estado preguntando de su salud seguimos pidiendo y le seguimos pidiendo que lo hagan él pues tiene algunas complicaciones y ahorita está en la ciudad de Guadalajara le mandamos nuestras oraciones a nuestro compañero Jorge de Alba este no tenemos ahorita información sigue hospitalizado pero bueno no tenemos ahora sí que el dato exacto pero sabemos sabemos que el lunes nos comentó él personalmente nos llamó que iba a entrar a cirugía entonces pues nuestras oraciones nuestras oraciones Jorge también si nos está escuchando sus familiares y muchas gracias muchas gracias señor obispo la pasé súper bien yo también agradecerle agradecerle mucho señor obispo que nos acompañe y pues dejar ese ese mensaje a toda la gente de que las puertas de catedral están abiertas y que la virgen de san juan nos recibe a todos con los brazos abiertos no nomás a la gente que viene de fuera también a la gente de san juan hay que hay que ir a visitar a la virgen y más que a pedirle agradecerle yo creo que a la virgen de san juan nosotros los de aquí tenemos que agradecerle tantas bendiciones y creo que de esa manera los beneficios se van a seguir dando señor obispo quisiera que que terminara esto que nos diera su bendición y un mensaje por supuesto si bueno en primer lugar un saludo a todos los que nos están siguiendo en este momento o que de ordinario siguen un saludo muy cariñoso quiero felicitarles agradecerles a todos por su fe por estar compartiendo también la vida a través de estas oportunidades verdad estar comunicados es muy importante y estar presencialmente lo es también aún con las limitaciones que a veces en otras cosas de la vida también sucede pero así tenemos que hacerle quiero invitarles a tener mucha esperanza que su fe los lleve a tener ánimo a tener gozo en la vida porque en los momentos difíciles ahí sentimos a Dios pero Dios también nos va dando una fuerza un consuelo un impulso que nos va llevando a acomodar entender y a salir adelante les invito a que tengan esperanza a que como dice el Papa Francisco sus sueños no los quiten no olviden sus sueños tengamos dulces dulces sueños ideas pensemos cosas bonitas en el futuro promovamos diálogos de fe promovamos diálogos de alegría diálogos que nos llenen de esperanza seamos propositivos seamos positivos no quiere decir eso estar fuera de la realidad eso quiere decir que también necesitamos para precisamente llevar en la realidad necesitamos llevar esa buena noticia como nos gustaría que cada día nos dieran una buena noticia verdad y ojalá así sean sus vidas y sus seres queridos y para todo mundo que así recibamos buenas noticias y así demos buenas noticias aquí la Virgen de San Juan también siempre nos comunica ya no más de verla entra uno al santuario y siente algo no más de verla que está ella ahí callada sencilla mirándonos es fascinante es hermoso es una presencia milagrosa y yo les invito a que vengan con ella yo les invito a que vayan de ordinario a sus comunidades parroquiales también de donde sean vayan porque no puede llevar tu vida diaria nada más las series de televisión aunque sean muy buenas algunas verdad los deportes aunque gane siempre tu equipo favorito y lo que sea y menos solo las noticias tristes no estudiar lo tiene que llevar Dios y lo tiene que llevar tantas buenas noticias el evangelio la misa el ir a la parroquia hay otras cosas que lleven llevar tu vida el amor de los que te quieren a veces ya se nos fueron nuestros padres pero que bonito es recordar o a mi se van ratos largos recordando y sale alguna que otra lágrima verdad pero recuerda momentos y acabas fortalecido acaba renovando tu vida sepamos vivir la vida con todo lo que tiene porque eso es creer en Dios y tengan y así lo deseo muchas buenas noticias den muchas buenas noticias tengan esperanza y vénganse a San Juan su bendición su bendición y con todo gusto los encomiendo siempre a nuestra Madre Santísima les doy la bendición no si antes agradecer a Lorena y a Luis no gracias y a todos los que ayudan en este lo hablo de programa nos ponemos de acuerdo a través del Padre y de Fonso para vernos en el mes de marzo y platicar un ratito por aquí felicidades a todos gracias por su fe gracias por su testimonio porque son personas que ubico de mucha calidad humana y espiritual gracias yo creo que la bendición la vamos a recibir sentado no nos salimos te sales de cuadro si verdad entonces con respeto y haciendo una excepción que el Señor esté con ustedes con tu espíritu y de corazón les imparto la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias y sus caminos sus proyectos y sus caminos a San Juan y pues nos vemos primeramente Dios pronto nos escuchamos así también muchísimas gracias por visitarme que también reciban muchas bendiciones de Dios muchas gracias muchas gracias buena noche buena noche a todos muchas gracias gracias por todo nos vemos en el siguiente programa de Proyecto San Juan hasta la próxima de Proyecto San Juan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.